¡Ey, Vicky! ¡Ey, Vicky! ¡Vente, mía! ¡Vente, mami! ¡Ponte la gorra! Recuerdo el año pasado que me rebotó una de tigre. ¡Ponte para acá! ¡Ponte la gorra, mami! ¡Porque está lloviendo! ¡Trete los tigres de la casa! ¡Trete los tigres de la casa! ¡No estoy observando ahí los tigres! ¡Hazte para acá porque rebotan las luces! ¡Paco! ¡Dicen que las granadas son más potentes! ¡Mamá! ¡Ponte los de esos! ¡Dicen que se escuchan! ¡Dicen que llamar tus cabastitos! ¡Bueno, méteten! ¡Vamos a meterlos! ¡Ay, Dios mío! ¡Pueblo! ¡Liz la vida loca! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Huezo! ¡Ya, güey! ¡Fuéltala! ¡Ya! ¡Ay, meso! ¡Qué bárbaro! que hueso como diablo que compro me apete para acá estoy en la gotera, ponte la gorra